Vamos a presentar un quinteto de maderas del compositor aclamado mundialmente compositor mexicano Arturo Martins, famoso por su danzón número 2, entre nueve de estas danzones que tiene para orquesta y diversos grupos de camarada. Este danzón está ya titulado Danza del Mediodía y creo que es una muy buena representación del danzón que es pues una danza muy famosa y llena de folclor que me gusta muy bien nuestro Arturo Martins. Arturo Martins 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!